Existimos para demostrar el amor de Dios, una definición de ministerio es satisfacer necesidades de otros con amor, la realidad es que todos estamos lastimados, todos tenemos una o más heridas, todos tenemos una batalla o varias batallas, no importa que tan bien se ve usted, no importa si sus zapatos hacen juego con su bolso, no importa si usted tiene una gran casa y un gran automóvil y un gran trabajo, no importa realmente si todas esas cosas están en su lugar, porque en alguna parte en tu vida hay una herida, una necesidad, una batalla, parte de la razón del por qué la iglesia en casa existe es para ayudar a satisfacer esas necesidades con amor, no solo las necesidades de los que están congregándose en las iglesias en casas, pero también las de la comunidad donde nosotros sabemos que las personas están sufriendo y están muriendo, así que uno de los propósitos de nuestra existencia es demostrar el amor de Dios, satisfacer necesidades, Jesús lo dijo en Juan 13.35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros, eso lo ratifica en primera de Juan 3, Mateo 25, Hebreos 3 y Romanos 2, Jesús podría haber pensado en todo tipo de razones, todo tipo de consigna para sus discípulos y tenía la oportunidad para decirles, así es como quiero que ustedes sean conocidos, él nos dijo a sus discípulos, quiero que sean conocidos por su predicación fabulosa, quiero que sean conocidos por lo bien que visten, quiero que sean conocidos por los templos o edificios bonitos que construyen, no, él dijo quiero que adquieran una reputación en este mundo como personas que aman, si algún día los líderes de iglesias en casas de alguna zona necesitan un edificio en vez de estar alquilando un salón para las reuniones semanales o mensuales, si fuera el caso y tuvieran que adquirirlo, adquieran algo práctico pero muy austero, totalmente austero, a todos les gusta mirar cosas realmente bonitas, no gasten una tonelada de dinero para comprar o construir un edificio muy esplendoroso, escojan no hacerlo así, porque no debemos querer ser conocidos como esta gran iglesia tan maravillosa, tienen que ir a verla, no, debemos anhelar ser conocidos por algo que durará mucho más tiempo, debemos querer que las personas que nos rodean sepan que las iglesias en casas son lugares de amor, casas donde usted ama, casas donde usted puede expresar amor, casas donde puede mitigar necesidades y donde puede aliviar sus necesidades, es más importante ser conocido como personas que aman que como personas que tienen un gran edificio y si necesitamos algún edificio para las reuniones de todas las iglesias en casas, que no sea el edificio, que no sea la construcción que llame la atención, sino las personas nosotros, que pase desapercibido, que sea cualquier lugar muy austero, pero que lo que resalte allí sea el amor y nuestra pasión y nuestra entrega y dedicación a Jesucristo y a su palabra, el eje de la iglesia es pues nuestro ministerio, cada miembro necesita ser parte de uno, el latido del corazón de las iglesias en casas es el ministerio, este es el lugar donde necesita involucrarse, donde encontrará no sólo a alguien que lo conocerá y se preocupará por usted, sino personas a las cuales amar y por las cuales preocuparse, primera de Corintios 12 de los versículos 4 y 5 y 27 dice, ahora Dios nos da diversas clases de habilidades especiales, hay clases diferentes de servicio a Dios o ministerio, todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte separada y necesaria de él, una de las metáforas favoritas en la Biblia para la iglesia que es un cuerpo, es una gran metáfora, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo así que podemos relacionarnos con esta metáfora, con esta ilustración, Jesús es la cabeza del cuerpo, Él está a cargo, todos somos las partes separadas, algunas personas son el codo, algunos son las rodillas, algunos son los ojos, la nariz, el dedo grande del pie, todos somos una parte en el cuerpo de Cristo, esta ha sido una lección increíble para mí, soy tan importante que estoy en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, lo que tengo que ofrecer es algo valioso, tenga cuidado porque el diablo vomitará malos pensamientos en su mente, diciéndole mentiras como, nadie me necesita aquí en la iglesia, y puede llegar a pensar, ¿qué tengo yo para dar? no puedo cantar, no puedo tocar ningún instrumento, no puedo hablar de la manera que los grandes predicadores hacen, no puedo enseñar a los niños, pero nada podría estar más lejos de la verdad, en la iglesia, en casa, se necesita a cada uno, y cada uno es vital y necesario, es más, la Biblia dice que los miembros del cuerpo, que parecen menos necesarios, son los más indispensables, en las empresas, y en las organizaciones, hay un lema que dice, en esta organización, todos son necesarios, pero nadie es indispensable, en la iglesia, en casa no es así, sino que el lema es, en esta iglesia, todos son necesarios, y los que piensan que son los menos necesarios, son los más indispensables, aquí no hay, alguien que, no sea indispensable, todos sin excepción, somos indispensables, cuando usted, se volvió cristiano, cuando le dio su vida a Jesucristo, él le dio a cambio un don, algo que pudiera, reciprocar, y eso representaría, la diferencia en su cuerpo, la verdad es que Dios, usa a las personas ordinarias, él escoge a las personas, como tú y como yo, para que hagamos su voluntad, en lo que él ordena, Dios escoge a las personas, que lo darán todo, no importa, cuan pequeño sea su poder, porque lo poco, se vuelve mucho, cuando nosotros, lo ponemos en las manos del maestro, puede ser que usted diga, pero usted no entiende, soy una persona típica, soy ordinario, no tengo ninguna cosa, extraordinaria para ofrecer, eso está bien, de a Jesús, lo que usted tiene, a usted le parece, que es tan poco, es tan diminuto, cuando usted lo compara, a los inmensos dones, que otras personas, parecen tener, pero Dios promete, que si usted le da, lo que le parece poco, él lo tomará, y hará un milagro, de su vida, cuando hablamos, sobre el hecho, de que este es un cuerpo, y usted es una parte de él, lo necesitamos, en la iglesia en casa, necesitamos, lo que usted, tiene que dar, y Dios tiene algo, para usted, en la iglesia en casa, lo único que tenemos, que hacer es descubrirlo, cuando yo, me uní a la iglesia, hace muchos años, yo nací tartamudo, y yo pensé, pues, yo nunca voy a poder predicar, yo nunca voy a poder enseñar, pero Dios me mostró, que si le entregaba, mi tartamudez, que si le entregaba, mi incapacidad, Dios me iba, a ser capaz, aún sigo siendo tartamudo, pero cuando predico, cuando enseño, la palabra de Dios, Dios, obra el milagro, entonces, nadie me puede decir, que Dios no puede, obrar un milagro, en su vida, porque si usted, lo hiciera, usted se podría jactar, no, pues yo lo hago, porque estudié, o tengo la capacidad, no, ninguno la tenemos, para las cosas de Dios, nadie es suficiente, por eso es que, usted, yo, y todos, y cada uno, tenemos algo que dar, y tenemos que descubrirlo, y Dios está, más interesado, en que usted lo descubra, que usted y yo, en descubrirlo, en la iglesia, en casa, pues, cada miembro, es un ministro, cada uno de ustedes, es un ministro, si usted, pertenece a Jesucristo, usted es su ministro, es lo que la Biblia dice, en la iglesia, en casa, cada tarea, es importante, no hay ninguna tarea, más importante, que otra, desde predicar, o enseñar, hasta barrer, o repartir folletos, y todos, debemos involucrarnos, en cada tarea, y cada uno, de ustedes, cada miembro, es un 10, en la tarea, que realiza, usted tiene algo, muy especial, incluso, si usted piensa, que es una persona, típica, ordinaria, usted tiene, eso, para ofrecerlo, a Dios, y él lo usará, de una manera, milagrosa, a Dios, entonces, Gracias.